Los cazadores del cuadrado, los cazadores del cuadrado, ¿en qué consiste? Han puesto el resumen, desarrollar coordinación, misión motriz, agilidad, velocidad, robar más objetos de consecución, robar más objetos que el equipo contrario sin que te pillen siguiendo las reglas de cada fase, proteger los objetos, tal, 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 en las reglas de cada fase, ser el equipo que más puntos consigue y por tanto el ganarán total de las distintas fases del juego. Entonces significa aquí cómo conseguir los puntos. Aquí en la objetiva de consecución, ¿cómo se consiguen los puntos? Hay que contar después en la otra página en la puntual. Vale, 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 lo digo porque ahí por saber, por tener una idea, pero vale, después, la regla para, 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 para. ¿Se están animando? El tiempo parece que está bien. No sé el punto ese que será, pero... Un poco de gran, un poco de gran. No sabes por qué es que era, ¿no? Ni idea, pero es como... Bueno, moverse por pareja, tal, variantes. Eso de variantes no lo entiendo muy bien porque ahí serían fases que vayan teniendo... No, eso son variantes dentro de las fases que podríamos hacer y que se jueguen. Vale. Que lo tiene claro Manuel, no te agradezco que no. En continuo movimiento, las calificaciones y clasificaciones están bien. Desde los 3 o 4 años se puede jugar, con riesgos de choque, tal y tal. Vale. Y... No, va a ser con el ratón. Uno para atrás. Ahí. Y aquí tenemos el despliegue de gráfico que está bastante interesante. La grada, ¿le han gustado? ¿La grada os han gustado? Son importantes. Muy bien. Y ahí los puntos, está muy chulo. Está muy bien. Muy bien. ¡Vale! Vale, ahora, Mario, ahora, ahora, ahora. Y ahora, venga. ¡Ahora! ¡Venga tú, casi! ¡Bien! ¡Bravo! Hoy vamos a jugar a un juego que se llama Cazadores del Cuadrado. El juego tiene cuatro fases y... Tiene un objetivo común, pero de distintas reglas en cada fase. Como veis, hay un cuadrado allí en el medio y otro en la manga. Por lo que va a haber dos equipos y vamos a jugar dentro del escenario y en la grada. Iremos explicando las reglas en las distintas fases. Vamos a salir al equipo y os voy a nombrar por uno y dos y os voy a ir separando. Si podéis hacer un excelente para que nadie se confunda con el número que tiene. Por favor, que damos un besito y vamos a... Rubio Tocto. Uno, dos. Dos. Uno, dos. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dos. Uno. tiempo a comer? Pues sigue. Dos minutos más y termina. Nuestro campo ya no lo puedes tirar. ¿Vale? Mi cara es el campo. Las ganas, las ganas también valen. Cuando yo me subo a la cara, me voy a trabajar por el mismo lado, pero el pie subido. ¿Vale? No puedo ir hablando por la cara de ganas. De tu campo, del campo contrario. Los objetos de nuestro propio campo no se pueden trabajar. Se quedan con el campo contrario. ¿Vale? Y si nos pillan... A ver, si nos pillan, dejadlo a los objetos. Porque no han pillado y tenemos que abordar nuestro cuadrado. ¿Vale? Ya va a ver, que pillen a alguien. Nos pillemos, pero no vuelva a su cuadrado. Tiene 5 puntos de penalización. ¿Vale? Bueno, aquí están en la hoja para saber los objetos. No tienen que poner nada. A ver, que puertocinan, en la hoja para saber el deporte. No tienen que poner nada. Y no tienen que poner nada. ¡Cuántos personas van a ver! Y no tienen que poner nada. No tienen que poner nada. ¡Papá, puertocinan, agarras! ¡Papá, puertocinan! ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Riéndome aquí! ¡Gracias! 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 ¡Uso! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Falta! ¡Aceleró la bajada! ¡Hasta! 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 ¡Fue un alcalde! ¿Quién está diciendo 10? 1-2-8 Y 2-8 ¡Puedo quedarse de la naranja! ¡Puedo quedarse de la naranja! ¡Otra vez de la llana! ¡Fue un alcalde! ¡Fue un alcalde! ¡Fue un alcalde! ¡Aquí va! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracians! ¡Gracias! ¡Kwgallana, yKwgo! Sí, sí Manda la portería Dejarme la portería ¡Ay, pon! ¿Vale? Y que los coloquen a los otros Tienen que bajar un col, pon los chivas del otro col ¿Vale? ¿Solo poner brillando? Para poner el col No se pone al trabajo ¿Cierto? Hasta que hayas conseguido cambiar con otro cuerpo y acá abajo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. Gracias.